Hola, me llamo Itza Alejandra Aguirre, tengo 18 años, soy de Santa Rosa de La Pampa y quiero mandar un saludo al programa Forclore con Onda, especialmente a Yoyo Gonzalo por la invitación, un placer. A continuación voy a interpretar una samba de autora Neumann, que se llama La Carta Narqueña y bueno, pueden contactarme al Facebook como Aizza Alejandra Aguirre. La Carta Narqueña 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 La Carta Narqueña